Hey, hey, no es terrible, blanco, blanco, vamos a marihuaniar. ¿Qué es eso? Cannabis medicinal. ¿Marihuana? Cannabis medicinal. Vamos a marihuaniar. Tú ponle a lo que te guste, no más, no mires para acá, hey, yo me voy a marihuaniar. A tu lado contigo, marihuana, vamos a fumar. Tú ponte tranquila, forjente, vente, relájate, déjate ir, déjate llevar. Ponte a pensar, vámonos de allí, si gusta, a otro lugar. Solo contigo, si conmigo, relajada te quieres quedar. Dime lo que siente, entre el humo de la verde, mi cannabis, mi hierba santísima. Yo les pesare, ven, dale gas y volvemos adentro del sueño, quitando estrés. En el tiempo, nos quedamos, o nos ponemos los ojos como dolor y malo. Olvídate de todo, solo hay que fumarlo. Entre tus caderas, yo me navego, solo con tu locura. Lo que era México. Tu cole, a lo que te guste, no más, no mires para acá, hey, yo me voy a marihuaniar. A tu lado contigo, marihuana, vamos a fumar, hey, mami, vamos a fumar. No hay crítica buena, hey, no hay crítica, no hay, no hay, y con el veneno que quemar. Es tu cigarro de mi país, constitucional, inhalar, rolar, pasar de ser un marihuana más. Es mi medicina, estoy donde debo estar, en casa fumando, observando buena esta vida. Como voy, como vas, vive, solo la tranquilidad, hacemos algo, buena vibra, desde mi comunidad. Daré vuelta, si la hierba, es la hierba más natural, hey, si mi hierba, es la hierba más natural. Tu cole, a lo que te guste, no más, no mires para acá, hey, yo me voy a marihuaniar. A tu lado contigo, me voy a llorar. Tu cole, a lo que te guste, no más, no mires para acá, hey, yo me voy a marihuaniar. A tu lado contigo, marihuana, vamos a fumar, hey, un rato nomás. Tranquilo, déjate el azar, trajate el zigzag, trajate la hierba, oye, trajate tus ojos. Vente conmigo, yo, 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 Mr. Liru, flaco, go. Vente conmigo, yo, 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 yo